Hay que declarar el día nacional de la cola y bien. ¿Cuál es la discriminación? Tú, sopenco, mira que hoy tengo el moño virado. El 12 de octubre es el día de la lengua española. El 13 de la primera mala palabra. 14 de febrero, día de los enamorados. El 15 se celebra el primer divorcio por rebeldía. 5 de enero, la policía de fiesta. El día siguiente se captura la primera sesión en serie de tres hombres. Cuatro mujeres, dos ancianos y un ejemplar de ganado mayor. Al que le echaron, y bien merecido, 25 años por matar a la vaca como condena conjunta. 17 de mayo, día de los homosensuales, etc. Y el 18, la ciencia médica conmemora la extracción quirúrgica con éxito. Del primer esprey ambientado los truidos en Colón Gay. Ahora, el 20 de octubre es el día de la cultura cubana. El 21 debiera ser declarado como el día nacional de la cola cubana. Y la pelea está dura. No te vayas a creer tú que el picadillo enriquecido está enriquecido. Ni que la leche en polvo vitaminada tiene vitamina. No, por ese día 21 están pujando fuerte con expulsión de gases fétidos incluidos. Varias candidaturas que también quieren seguir el despelote morrido después del día de la cultura. Candidatos polémicos, ahí están, chocolate en cine. Solo el solito. El reparto como género, también solo. Pero que a su vez, unen la fila de sus partidos partidarios pensando en una segunda vuelta, en un balotaje. Y ahí sí estamos hablando de palabras mayores. Porque ya sería el choco, el reparto y su repartero, lidereando la campaña que litigiaría contra la cola cubana en su empeño por apropiarse de dicha fecha ya mencionada. Que si tú me preguntas a mí, yo que soy el alquímedes moderno capaz de mover al mundo. Si me dan una palanca del tamaño de una cola cubana. Si yo fuera el jurado. No, la cola cubana es más creativa, es más entusiasta, más herida, más letal y tiene más cabrona a mis veces que el reparto. El reparto nace de la cola. Sus letras, sus textos, se nutren de ella. El reparto lo que le diera dar es pena de estar en esa serie. ¿Cómo tú te vas a poner en esa de fajarte por una fecha conmemorativa con la que te trajo al mundo? Reparto, tu madre. Estamos hablando de tu madre. La que te dio la vida es que la cola en sí tiene más reparteros que el mismísimo género reparto. Chocolate porque están en Yuma y no hace cola. Pero aquí se hace cola para comprar chocolate. En las colas, en nuestras colas, hay chacales, hay tiger, hay chulos, hay únicos. No hay ya cartas porque esa es la capital de Indonesia. Pero hay cartas de advertencia. Ya, en las colas lo mismo te caen arriba los uno, que los dos, que los tres, que los cuatro. Se marca para comprar cigarros camel, caneja, coquitos, negritos, mano a mano. Hay menores, hay titicos, hay químicos, guampi. El exacerbo pluricultural abarcador e inclusivo de la cola cubana. Para mí, que soy el adverente del tumulto relativo o independencia, si estás de último o estás de primero. Mira, tú sabes que sería más elegante que se dividieran el día, el 21 de octubre. Disturbio nacional de la cola y del reparto. Primer lugar compartido. Porque ambas manifestaciones artísticas tienen currículo vital, muy vernáculo. Y que hagan eso, un dúo vernáculo, lo único que quedaría después es ver quién es Bernal y quién es el otro. Y ya, no volan más. Usted es más penco que el mismísimo chocolate que no es capaz de venir para acá para su reparto a hacer cola por miedo a que se le cuelen sus mismísimos reparteros. Ay, quién viera a Choco aquí haciendo cola para comprar Nestle. Tú te imaginas, tú, sopenco.